Hombre, Manu, que te eche plato a Andoni. No tengo ningún problema en volver a repetirlo en caso de que se repitieran las mismas circunstancias. Me parece que es la más coherente de las posturas. Yo creo que lo que hemos visto es lo que fue hacer Andoni a la Patagonia y por eso lo dije en su día. Lo digo, ahora creo que se ha equivocado el problema. Pero alguien que va a estar solo un cuarto de hora a la Patagonia, que tú es lo que defiendes y tienes todo el derecho del mundo, pero ¿tú crees que se esfuerza tanto en esa prueba? Porque esa prueba es que acaba embadurnado de tierra. El cuanto más está allí, pues mejor para él, para él iba a pasar un minuto de gloria. Ha habido muchos confusantes que no hubieran subido. A ver, de una en una, 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 de una en una. Digo que su historia lo tenía clarísimo, que quería promocionarse a través del programa, tener sus momentos de gloria y bueno, y es lo que consiguió. Me refiero que yo de todas formas sirvió para calentar el programa durante las primeras, los primeros días. Pero a ver, aquí si algo caracteriza, si algo caracteriza al conquistador es que da cavidad a todo tipo de gente. Seikieto está considerado un gran concursante y no creo que tenga una mejor forma física que Andoni. No, pero bueno, va a estar Josh Lutz, por favor, no comparamos con personajes. José Luis, yo creo que ha habido también otros años que hay gente que no hubiera subido ahí, y con ayuda lo dudo, ahí ha habido gente, al principio no estaba tan fácil, porque era arena, casi todo. Entonces la cuerda también estaba muy metida. Y al subir el último, aquello estaba mucho más trallado. Sí, pero tenía mucho peso y ya le dije, tú que vives en el primero, sí. Y ascensó. Y ascensó, sí, siempre subo ascensó, le dije, la acerté. Tú, si vives el cuarto, habrá subido siempre. No, igual, en el primero siempre subo salto. ¿Cómo aguantaste con lo que eres tú sin pegarle un grito? Porque yo creo que le pegas uno de tus gritos de corta verdadero y sube, fíjate, levitando. Sí, pero entras, el primer día, no lo conocía la gente, me vine a rescatar allí al árbol, me lo tuve que rescatar yo. Claro. Porque ahí en ese día, el primer día, lo tuvimos en un accidente por milagro. Ya. Porque esa balsa, mira lo que pesa, y cuando vinieron a rescatarme, pegó el árbol, se volcó y cogieron gente abajo. Ya. Cuando tuve que rescatar a Vanessa allí. Sí. Y... 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 Podríamos haberse lo explicado tú y yo en plato y no te tuvieras que haber ido. Pues no, yo lógicamente te dejo a ti en tu como partener para que se lo expliques y yo por no estorbar me marcho. Pero él te pidió disculpas, incluso a grito pelado. Me parece muy bien. No había manera. No, no es una persona con la que me apetecía tener ningún tipo de trato. De hecho, creo que no has querido volver a tener contrato con él nunca más. Pues hemos coincidido en una cena. ¿Ah, sí? Sí. Pero... La verdad es que no sé ni si me saludo. ¿Y de qué era la cena? Porque de antiguos boxadores no sería. No, no, no exactamente. Ya, una cena del Conquis. ¿Y qué, hablaste con él? No sé si cruzamos alguna palabra, pero bueno, sin más.